Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El viernes, cuando nos fuimos, les prometimos que hoy aquí habría trabajo, ¿verdad? Lo que no sabíamos es cuánto. Ya, pero ahora sí lo sabemos y estamos deseando decírselo. Tenemos 695 oportunidades de empleo. Para más de 30 categorías profesionales diferentes. Pues se lo vamos a contar, pero después de ver el sumario. En la actualidad, alrededor de 300.000 personas permanecen fuera de la sanidad pública por distintas razones. Entre ellos se encuentran los parados que ya han agotado la prestación o el subsidio. Pero mucho ojo, porque esto no significa que quienes han agotado la prestación y el subsidio no tengan derecho a recibir asistencia sanitaria cuando lo necesitan. Falta que debe seguir. A ver, durante los primeros 90 días tras la baja en la Seguridad Social, es decir, tras agotar su subsidio o prestación, la cosa se queda igual. Bueno, pues que entonces tendremos dos posibilidades. Una, habrá que solicitar una nueva tarjeta para seguir recibiendo atención médica. Se llama tarjeta sanitaria para personas sin recursos económicos suficientes y podrán solicitarla en su centro de salud. Mientras duren los trámites, el centro les asignará un médico y una vez resueltos recibirán una tarjeta individual para usted y para cada uno de los menores o incapacitados que estén a su cargo. Existe a la Seguridad Social. O sea, que a día 28 de noviembre la atención médica está garantizada sí o sí. Y lo mejor es que será universal a todos los efectos y sin distenciones a partir del 1 de enero de 2012, que es la fecha en la que va a entrar en vigor la Ley General de Salud Pública. ¿Queda claro? Bueno, pues vamos ya a por el empleo, que es lo que hace falta. Y aquí están las primeras ofertas del día. Para poder seguir funcionando. Y cuando decimos profesionales es porque estos trabajadores ni se disfrazan ni acosan a los morosos. Así es que muchas veces no hace falta perseguir a nadie para llegar a un acuerdo amistoso. Vamos, es que cuando no hay dinero, si es que no sirve de nada ni perseguir ni nada, si es que no hay dinero. Bueno, la verdad es que no. Pero bueno, para que haya dinerito en muchas familias, vamos a seguir con lo nuestro, que son las ofertas de empleo. Y aquí hay más. Bueno, pues ya lo ven. Prepararse a conciencia. Una oposición tiene ventajas hasta cuando no se aprueba. Pero no seamos conformistas, porque lo grande es aprobar. ¿Quieren intentarlo? Bueno, pues atentos al siguiente vídeo. Mamma mía, que señoras becas os traemos hoy. Para subvencionar el 50%. ¿Has dado tiempo a tomar todos los datos? Pues supongo que no, porque es que son muchísimos. Y los tienen todos en nuestra web, esperándoles en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Incluidos los datos de las 695 ofertas de empleo que les estamos presentando hoy. Y aquí están las últimas del día. Los emprendedores y sus sueños de convertirse en empresarios van a protagonizar los siguientes minutos. Y para ayudarles a que esos sueños se hagan realidad, contamos como siempre con la colaboración de Antonio Sancho, que es consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. ¿Empezamos? Claro que sí. Pues venga, vamos a darle paso a Carlos. Si hay más ayudas. Y bueno, es un poquito de suena historia. Pues es un proyecto precioso, ¿eh? A ver qué nos puede aconsejar Antonio. Desde luego, Carlos. Bueno, ya es un barco donde ponen dos mil ocho personas y ya es vela, así. Ya es un pesante tonalada de barco y sí, es un barco grande. Sí. Bueno, te lo decía... Lo tengo que reparar, pero bueno, es un casco de acero, entonces la reparación no es mucho porque es hierro, es acero y bueno, lo hago yo. Yo entiendo de soldadura y todo. Entonces es tiempo, lo mismo que el... Ajá, bien. ¿De acuerdo? Carlos, pues muchísima suerte con este proyecto porque además para embarcaciones de recreo y para organizar fiestas a bordo, pues la verdad es que no hay mucho negocio porque el otro día estuve yo buscando, te lo digo por eso. O sea, que muchísima suerte. En Galicia están un poco largas bajas, pero aquí en Coruña no hay casi nada. Bueno, pues estupendo por ser pionero y mucha suerte, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Moisés, que es de Cuevas del Campo, en Granada, tiene 36 años y lleva parado ya más de tres. Entonces está pensando en montar una empresa de mantenimiento en viviendas para realizar labores de fontanería, electricidad y bricolaje. Quiere saber si se trata de un negocio rentable, dónde le pueden asesorar con los trámites y las ayudas que puede solicitar. El dónde le pueden asesorar lo sabemos. Está claro. Así que venga, vamos con los otros consejos. Bien, lo primero la rentabilidad, que nos dices, ¿no? Y para calcular la rentabilidad tenemos que saber si el negocio es factible y será factible como si económico-financiero y con un pequeño estudio de mercado. Realmente no tienes margen de hacer instalaciones. En ese caso sí que necesitaría carnet instalado, de lo que fuera. Ante la tercera consulta del día, la firma Mariana, desde Madrid, tiene 55 años y está desempleada. Quiere abrir una librería rumano-española. Su intención es alquilar un local en una cooperativa por unos 500 euros mensuales que se encuentra cerca de su instituto. De un instituto, perdón. Pero le piden de entrada 4.500 euros. Lo regentaría, nos cuenta, junto a su hijo de 20 años, que también está en paro, y le gustaría saber a nombre de quién le convendría abrir la librería, cuánto le va a costar y a qué ayudas puede acceder. Lo de los 4.500 es un poquito exagerado, ¿no? Sí, sí, es bastante exagerado. Y lo de los 500 me parece que también. Entonces, hacer el estudio, vamos muy rápidamente, productos típicos romanos, relaciones públicas, agencia de viajes, en fin. Bueno, pues un contacto, donde se puede asesorar. Hay una serie de cosas que se pueden hacer muchas cosas. El contacto es la cava. Que Mariana tome nota y que explote su vertiente rumana y diversifique el negocio y así terminamos. Lo más posible, claro que sí. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Informado de las mejores becas y convocatorias, más importante de todo, hemos ofrecido trabajo a quienes lo buscan. Igual. De empleado de hogar, de enfermero, de peón ganadero. Pero en total, 695 oportunidades de empleo que ya les están esperando en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Y la que más, la que más, la que más, la de empleados de servicio doméstico para trabajar en Madrid. Pues ojalá se hagan con esa, con otras, las del día, las de mañana, porque mañana, como siempre... Aquí habrá trabajo y les esperamos. Que pasen un buen día. Hasta mañana. Buen día.